Sobre todo más que demográfica, su capacidad de reclutamiento, que es superior y que ha demostrado ser más rápida y todo eso. También es verdad que ellos han hecho un uso masivo de los presidiarios, han hecho una serie de cosas que les ha permitido contar con una mano de obra adicional. Pero claro, pensad que este es el frente del Donbass, ¿vale? El año de la invasión, los primeros seis meses, los rusos se plantan aquí. O sea, el frente más o menos era lo que veis, de hecho, en blanco. El frente, de hecho, creo que era una cosa así. El frente en 2022 era este. Se produce la ofensiva ucraniana, os lo voy a poner ahora en gris, se produce la ofensiva ucraniana de octubre del 22, de esto hace ya dos años. Hace dos años y medio, la línea blanca. Ofensiva ucraniana de hace dos años. Y el frente, bueno, perdón, luego en julio, ofensiva del Donbass rusa, logra capturar... Lysitschansk y Severodonetsk. Bueno, igual era un poco más. O sea, pasamos de la línea blanca a la línea, vamos a poner... Yo creo que igual era una cosa así. Pasamos de la línea blanca los primeros cuatro meses de la guerra, a para julio de 2022, hace más de dos años, alcanzan la línea roja los rusos. Luego los ucranianos lanzan su ofensiva de octubre y capturan todo este territorio. Todo esto lo recupera Ucrania. De tal manera que Rusia pierde todo el flanco norte para atacar. Después llega la ofensiva de Vahmut. De esa hace año y medio. Entonces los rusos logran avanzar en Vahmut todo esto. Y luego llega la ofensiva que empezó hace un año. Entonces los rusos logran avanzar todo esto. Vale, bueno, aquí podríamos añadir... Si queremos la línea de... La línea que estaba así, pues más o menos... Sí. Entonces, bueno, una cosa así. Entonces ahí lo tenéis. Entonces, claro, pues a estos ritmos... Esto es lo que se ha avanzado en dos años y medio. Bueno, en dos años y medio es que ya estamos cerca ya de los tres años. Entonces, la pregunta es, ¿qué le falta tomar por Rusia? Vamos a ponerlo en amarillo. A Rusia le falta por tomar... Bueno, qué coño. No, Rusia ahora tiene que recuperar todo esto. Rusia ahora le queda por tener que tomar, de acuerdo a sus objetivos, todo esto. Rusia aún le queda todo este territorio. Y las mayores ciudades. Entonces ahí lo tenéis. ¿Cuánto va a tardar esto? ¿Cuántos años de guerra puede quedarnos? ¿Cuánto pueden tardar estos ritmos? Entonces la estrategia rusa lo que busca es asegurar que no va a sufrir una gran derrota, ni una gran sorpresa. Asegurar que tienen una estrategia muy conservadora, que van poco a poco, que saben cuántas fuerzas generan y cuántas consumen de manera muy clara. Y que aquí no hay grandes apuestas. No lanzo ataques masivos. Si no espero un resultado, pues muy predecible. No ataco salvozonas muy, muy debilitadas. No intento grandes maniobras. En la Segunda Guerra Mundial, un territorio así se conquistaba y se perdía en un mes. Aquí llevamos dos años, casi tres. Vamos ya por el tercer año, dentro de cuatro meses. Y el frente está así. Entonces, claro. Este es el tema. Que para que caigan las dos capitales del Donbass ucraniano, que son karmatosis, la bien. Suponiendo que los rusos puedan mantener medianamente los ritmos de esta guerra, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Es decir, y para asegurar las fronteras del Donbass en amarillo, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Claro, es que es fácil que a esta guerra le puedan quedar estos ritmos un año mínimo, dos años o tres años. Es decir, estamos hablando de 2026, 2027, 2028. Y en ese periodo de tiempo nadie sabe lo que va a pasar. Porque hay demasiadas incógnitas. El árbol de decisiones que pueden tener lugar es demasiado amplio. La campaña de drones ucraniana sobre Rusia es demasiado amplia. Por tanto, no sabes qué va a pasar con la producción de artillería rusa. No sabes qué va a pasar con el proyecto de fabricar misiles balísticos en Ucrania. No sabes qué va a pasar con los golpes internos. No sabes qué va a pasar con la ayuda occidental. No sabes qué va a pasar con tu capacidad de reclutamiento. No sabes qué va a pasar con tu economía. Por eso digo que es desiderativa. Porque en el fondo es un deseo de decir, mira, voy a ir avanzando poco a poco. Y en algún momento voy a desfondar a Ucrania. Y esta es su estrategia. Puede ser que sí o puede ser que no. Para alcanzar tu objetivo mínimo, que es tomar lo que te queda en amarillo, pues echad cuentas cuánto te puede quedar de tiempo. La posibilidad más rápida o más, digamos, el escenario más optimista para Rusia es el frente va a degradarse, los ucranianos van a seguir sin ser capaces de reponer bajas, la situación va a ir empeorando hasta que haya un colapso importante que puede llegar a lo largo de 2025. El escenario medio, ¿cuál podría ser? Pues que Ucrania logra que funcione su movilización, que sería lo normal. Durante este noviembre, diciembre, enero, vemos que el frente se está estancando en todo el frente. Ya prácticamente no hay avances de ningún tipo. Y que la cosa se queda muy parada, igual con aún algún avance ruso en algún sector, pero ya una cosa muy mínima. Un ritmo que no es suficiente para Rusia. Porque indicaría que la guerra se te puede ir a 10 años o vete a saber, ¿no? Y luego el escenario optimista para Ucrania sería El frente se estanca, resulta que la movilización, por tanto, surte efecto, las armas de largo alcance permiten golpear bien a Rusia y en unas condiciones más o menos favorables, pues se logra ir incluso lanzando pequeños contraataques en algunas zonas del frente, sorprendiendo y tal. A la espera de que haya un apoyo occidental, una iniciativa negociadora o algo que le permita a Ucrania obtener una ventaja sobre Rusia, recuperar algo de territorio. Veremos qué pasa. Desde luego sí es cierto que hay determinadas innovaciones. Ahora lo que le están apostando básicamente los ucranianos, al final los ucranianos están obligados a estar permanentemente buscando maneras de compensar su inferioridad de recursos, ¿no? Y no van mucho y hacen adaptaciones muy interesantes. La mayoría son secundarias, anecdóticas, entre lo secundario y lo anecdótico. Son cosas que dices, bueno, esto está bien, es una idea interesante, pero bueno, no va a cambiar la guerra, ¿no? Ni siquiera va a cambiar una batalla. Y eso es como lo mido. Si un arma ya cambia una batalla, aunque no cambie la guerra, eso ya es una cosa interesante, ¿no? Pero entonces, como os digo, al final Ucrania se ve obligada a enfrentarse una superioridad abrumadora de los rusos, todo el día con los Suhoi-25 venga a lanzarte andanadas de cohetes, que al final van pasando una cierta factura, venga a lanzar contraataques con todos los lanzacohetes, con toda la artillería que parece que tiene cierta superioridad. Yo aquí os indicaría nuevamente que la situación de la artillería rusa no es tan buena como pueda parecer, es decir, y sobre todo a medida que pasan estos años y el siguiente año, yo creo que el grueso de las reservas de guerra rusas están consumidas de artillería, porque tienen unas existencias muy buenas por el ritmo de consumo de esta guerra. Entonces, en ese asunto yo creo que cada vez va a estar más igualado. Yo no creo que el siguiente año pueda haber una superioridad de más de 1 a 2 como mucho. Hombre, igual en fases concretas sí, pero si Rusia es capaz de tener una superioridad general de 1 a 1,5 o 1 a 2, ya estaría muy bien para ellos. Nada que ver con otras fases de la guerra. Porque al final Rusia, ¿qué le ha dado pulmón? A Rusia el pulmón se lo ha dado fundamentalmente los envíos, las existencias que tenía antes de la guerra ya fabricadas. Luego una producción elevada y luego el apoyo también de Corea del Norte e Irán. Pero sobre todo de Corea del Norte. Eso le ha dado un balón de oxígeno de algún año. Pero esto se está igualando y la producción en Occidente no ha dejado de aumentar y va todo para Ucrania. Entonces, claro, esto se está igualando cada vez más en esa materia. En materia de fuegos de largo alcance, pues Ucrania cada vez tiene más recursos. Al principio de la guerra no había nada y ahora ya hay muchos drones todos los días. Entonces todo esto también son muchas incertidumbres. Y luego los Ucranianos tienen adaptaciones como esta. Esta sí que es una adaptación que está empezando a tener eficacia. Es decir, el uso de FPVs para atacar a aparatos como este, pues esto ya es una cosa muy seria. Es decir, hasta ahora el FPV rara vez se había usado en un rol como este. Y es cierto que estamos viendo cómo están haciendo un cierto daño a la capacidad de los drones de reconocimiento de artillería rusos. Porque son drones que normalmente o descubrías tu batería antiaérea o realmente... O sea, coges tu batería antiaérea, activabas el radar o lanzabas un misil que dejaba una estela que localizaba en tu posición. Te arriesgabas, ¿no? Pero claro, ahora vemos una cantidad de drones FPV. O sea, que se va acumulando una cierta cantidad y estos drones que se derriban a veces son drones pues relativamente baratos y sencillos de fabricar, pero a veces son drones que realmente son caros y no son tan sencillos. Ya un Orlan 10 con todos los defectos que tiene y tal, pues las cámaras que utiliza son ya una cosa muy fina. Bueno, el Lancet 3 que veíamos antes, eso ya es... Vamos, eso es fino, fino, ¿no? Pero, por ejemplo, a ver... A ver si... Que quería poner algunos vídeos de estos para que los veamos, ¿no? Bueno, mira, curioso. Aquí también veríamos un posible... No, pero aquí no se han cortado el vídeo. Aquí no se han cortado el vídeo, o sea que no. Seguramente este no ha sido capaz... Bueno, podría ser que sí, ¿no? Pero habría que verlo. Entonces, al final... Pues... A ver, por ejemplo... Hay todas unas adaptaciones que intentan compensar todo esto, ¿no? Ahora bien, hay que recordar una cosa. Los rusos al final, en más todo lo que es cantidad, parece ser que tienen ventaja. Es decir, los rusos realmente... Mira, por ejemplo, aquí como claramente... Bueno, ya tiene agotada la batería el dron... Puede ser que ahí haya guerra electrónica que le está inhibiendo... Cómo se nota un perturbador, ¿eh? De señal en un dron de estos. Ahora, el que está extendiendo ahora un perturbador de señal... Está delatando su posición. Porque el perturbador es un chorro ahí de ondas que, claro, te delata. Fijaos cómo está y venga a perseguir el dron, ¿verdad? No lo acaba de alcanzar. Debe ser muy difícil, ¿eh? Con un FPV darle uno de estos. Muchísimas gracias a Javi García. Goida para ti. ¿Quién ha puesto por ahí que estuvo en Líbano? Hay tormenta, dice... En 2004 estuve en Líbano y sigue siendo igual ahora. Con edificios llenos de balazos. En guerra. No hay novedades mientras las armas sigan llegando. ¿Quién fabrica las armas que se usan en esta guerra? Nadie dice nada. ¿Qué sabes de esto? Bueno, las armas... Es que, pues, fundamentalmente es armamento israelí o norteamericano, ¿no? Básicamente. Por lo menos por la parte israelí. Luego en la parte de Hezbollah, básicamente, es armamento ruso, iraní. Y a veces, pues, hay algo chino, algo estadounidense, algún... Pero bueno, estadounidense... Misiles tou capturados a los rebeldes sirios. Copias del misil tou. Armamento ligero estadounidense, que algo hay, claro. Entonces, bueno, es eso. Bueno, sí, efectivamente. O sea, los rusos al final hay que tener en cuenta que tienen más dinero. Y son capaces de hacer compras centralizadas. Entonces, al final, eso les ha permitido, parece ser, tener... Superar o igualar, cuando al principio no era así, los ucranianos tenían ventaja a los ucranianos en este aspecto. Aunque los dos ejércitos, digamos que están bien, cubren con lo que necesitan, ¿no? Pero luego aparecen innovaciones como esta, efectivamente. Los FPV controlados por fibra óptica. Hombre, la fibra óptica, al final, el problema que te da es que se te enreda en cosas y tal, y a veces es problemática. Y además, yo no sé cómo se le puede instalar bien a un dron de estos un cable de fibra óptica. Aunque también te digo, si le voy a meter a un dron de estos un cable de fibra óptica, igual me interesa meterle un cable para la alimentación de energía y tener un dron que pueda navegar un montón de horas. Porque al final, estos drones tienen potencia en sus hélices y pueden llevar un cable bastante largo. Entonces, al final, son medidas que las dos partes van adoptando, pero aquí con una... La ventaja de Ucrania es que es muy improvisado, más rápido, quizás. La ventaja de Rusia es que es más lento, pero es más masivo. Cuando llegan, llegan con más material y al final, el Ministerio de Defensa ruso acaba poniendo más material sobre la mesa, ¿no? Y luego es verdad, por lo que hablamos con aquel voluntario ucraniano en el canal, que genera cierto desorden, cierto caos, porque hay unidades por ahí operando que traen drones, que cada... O sea, básicamente, tal y como me lo explicó, a veces daba la sensación de que las unidades de drones ucranianas funcionaban como un servicio casi, de globo, de tal. Que tú solicitas para que vengan a tu zona del frente y que según quieran, pues ellos se desplazan o no. Claro, eso es muy poco, sobre todo cuando estabas en ofensiva el año pasado. Eso es muy poco eficaz, porque tú necesitas poder concentrar unidades, ¿no? Que vayan un poco a su libre criterio, ¿no? Defendiendo posiciones. Entonces eso a veces también es un problema, porque te dificulta mucho hacer bien las armas combinadas, que eso requiere... No basta con iniciativa individual y libertad, ¿no? Y tiene que ser algo muy ensayado, muy sincronizado, muy tal. Que ese es el principal problema que parece que ha habido, ¿no? Sobre todo cuando ya trabajas a un nivel grande. Yo me he dado cuenta de una cosa. Lo de que se llegan... Solo vas lejos y... Perdón, solo vas rápido y acompañado vas lejos. Cuando vas acompañado todo se vuelve más lento. Si es una organización grande encima hay que burocratizar, porque en una medida u otra es inevitable. Que haya cierta burocratización. Ahora bien, cuando tú creas una unidad grande, cuando tú creas una empresa grande, una organización más grande, realmente te habilita a hacer cosas que no puedes hacer individualmente. Por mucho que cuando eres un individuo eres más rápido o un pequeño grupo de individuos pueden hacer las cosas más rápidas, ¿no? Entonces ahí ves claramente la ventaja de las grandes organizaciones. Y yo lo noto mucho porque estoy dando el salto en YouTube, ¿no? De pasar de hacerlo yo todo a especializar, tener gente para recolectar los medios del canal, a tener gente para editar, a tener gente para revisar, a tener gente para unas y otras cosas. Y claro, ya pasa a ser otra cosa, es muy distinto. Y obviamente yo cuando me lo hacía todo era más rápido, era más personal, era más tal... Pero claramente no podría hacer las cosas que yo quería hacer. No podría alcanzar un nivel de refinamiento en los vídeos que estoy empezando a alcanzar ahora, que aún está lejos de lo que yo quiero y que llegará. Pero ahí te voy. Y es un poco lo mismo con los ejércitos. Es decir, un grupo pequeño de tipos es muy flexible, muy rápido, responde a peticiones rápidamente, pero le falta la visión de conjunto, no es capaz de centralizar gran cantidad de información. Y no tiene al final el valor añadido que te ofrece el decir, no es que tengo una red, una sincronización, un baile, un ballet, ¿no? Que puedo hacer. Es como el pasar del músico callejero o el músico individual muy bueno a la orquesta. Nada que ver. Y eso es importante. Obviamente Ucrania también tiene orquesta, pero yo por la gente con la que ahora he hablado, con gente que también me ha hablado de cómo se le vende al Ministerio de Defensa ucraniano. Pero me he dado cuenta de que, por ejemplo, en Rusia o en España o en cualquier país, casi cualquier país, está muy burocratizada la compra de material y centralizada en defensa, claramente. Ahora, en Ucrania me doy cuenta que no, de que hay muchas ventas laterales a unidades. Es decir, que tú vas y le vendes directamente a una unidad en Ucrania, no le vendes al Ministerio de Defensa. Entonces, claro, eso te crea problemas de falta de información, de que no sabes realmente cómo están las necesidades. Te crea un problema de asignación eficiente de recursos, ¿no? Porque en el fondo las unidades piden igual la unidad que logra acumular más dinero. Porque uno de sus generales tiene contacto con un magnate ucraniano y recibe donaciones. Igual es una unidad que está defendiendo un sector del frente secundario. Pero resulta que está recibiendo una cantidad de donaciones y armamento y tal. Entonces, claro, eso tiene ventajas y desventajas. Y es uno de los retos que tenía el ejército ucraniano, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en Kursk, como se ha hecho una operación de armas combinadas bastante decente. Es decir, al margen de que no era una defensa muy buena la que había en Kursk, pero justamente el lograr atacar sin que sepan que vas a atacar ahí, por eso no ha habido una defensa buena. Y aunque no hubiera una defensa buena, ojo, porque atravesar campos de minas, campos de dientes de dragón, zanjas antitanque y concertinas no es sencillo sin bajas. Y lo han logrado. Han hecho una apertura de obstáculos, una buena brecha, unos buenos pasos a través de los mismos, un avance rápido, bien sincronizado, con buena defensa aérea, con buena agra electrónica. O sea, es decir, ahí hay unas unidades que han hecho un trabajo fino, yo creo, y en ese sentido sí se aprecia que hay unidades donde se ha logrado un nivel alto de coordinación. Pero claro, cuando encima vas a un nivel mayor ya no hablamos solo de una brigada o de dos o tres, sino que hablamos de coordinar movimientos de cuerpos de ejército. Pues todo se va volviendo más complejo, más burocrático. A veces parece todo más falso, más, no sé, frío, pero es importante llegar a eso. Pero bueno, esto con respecto a la situación, digamos, en el campo de batalla ucrania. Ahora bien, hay una noticia que no podemos dejar pasar que afecta a nuestro país, ¿no? Y es la relativa a la sentencia de un tribunal sobre el Sáhara Occidental.